Ok, vamos a proporcionar esto, tú ganas dinero con eso. ¡Pero Paola! ¡Ay, pero ustedes no pierden el tiempo! Paola, pero dime, si no hay que enseñar la popola, para yo meterme ahí también. Te voy a dar los trucos, ahorita. Sí, ya, Paola Cristal 15 en su Instagram. Clic en el link superior de la biografía y descubre el secreto del cristal. Ahora, Paola es fina, porque mira la foto de Perfil. Está muy sexy y desnuda, se podría decir. Es un río. Y se ve bellísima, fina. Le voy a decir algo. En un río, more. Sí, un río, ya tú sabes bien lejos. Le voy a decir algo. Yo bailo, canto en medio de patillo. Ahora bien, ustedes ven en Instagram. En Patreon van a ver mucho más. ¡Patreón se llama! ¡Patreón! Y hay que suscribirse. Claro, mi amor. Y dar dinerito. Obvio. ¿Y cuánto gana al mes? No es dar dinero, es que usted puede suscribirse pagando lo que usted desee, pero no de 30 pesos, gracias. 30 dólares no, tiene que ser. ¿Cuánto tú has ganado por mes en eso? Ay, Verónica, yo me gano. Es verdad, pero méteme ahí, more, no seas así maldita. Oye, vamos a hacerle entrevista, ven caiga al piso. ¿Cuánto tú has generado? ¿En cuánto tiempo? ¿Desde cuándo tú tienes Patreon? ¿Patreón? Tengo ya hace como dos años, claro, y hay personas involucradas que se encargan de manejar mi Patreon. ¿Y tú te tocas? No, no, yo no hago nada morboso. Y podemos hacer una colaboración, yo quiero un porcentaje. Claro, vamos. Sí. Pero te voy a enseñar. Yo muestro lo mío, ya se vio en el video. No es nada morboso, ni que él me va, ni yo a él, pero hay muchísimos bailes. ¡Uepa! Bueno, sí, hay uno de 15, porque el de 15 es amagando. De poco usted entre ahí, entonces usted va a querer entrar. ¿Qué tú vas a ver? ¿Qué tú vas a ver en el de 100? Está tomando un tópico que yo no me diente que iba a llegar. ¡Qué rico! Suscríbanse, suscríbanse, para que vean. ¡Ay, tú! Pero yo lo voy a hacer, porque yo no me enseñé mi post-poll ahí. No, mi amor, y lo lindo es que los suscriptores que yo tengo son los más decentes del mundo, porque jamás han ido a decir nada. O sea, que no se creen. No son como el AME que te dice, usted sí está buena. No lo dicen, mi amor. No, ahí se ve de todo. No lo dicen, pero se descarriman. ¡Ay, Dios mío, señores! No, suscríbanse a mi Patreon, que voy a inventar algo con estos dos que tengo aquí. Pero tú me vas a dar un porcento. A ti hay que atacarte uno, mi amor. Tú me vas a dar un porcento. Sí, yo quiero que me hagan un patrón. Dependiendo de cómo nos vaya la colaboración, sacamos el video. Y nadie sabe si en Los Dueños del Circo hacemos un Patreon. Correcto. Vamos a hacer un Patreon de Los Dueños del Circo.